Obviamente seguimos con el tema de las vacunas, se generó un escandalazo con la campaña que se hacía con los famosos, la campaña que no se hace con los famosos finalmente, y Moria denuncia discriminación, hizo un descargo fuertísimo, furiosa. La realidad es que Moria quedó en el ojo de la tormenta porque fue la primera que contó que el viernes se vacunaba. Entonces a raíz de eso se empezó a hablar del tema, después por la falta de vacunas se dio de baja la campaña y quedó Moria en boca de muchos. ¿Está indignada con quién? Porque es muy dura con... Es raro el descargo que hace porque ella dice, usan mi nombre para algo, y los únicos que usaron su nombre en todo caso fueron los que la convocaron para la vacuna. Mi lectura personal tiene que ver con que me parece que mucha gente la señaló a Moria como que estaba haciendo una campaña política. Yo leyendo el posteo me da esa sensación de que Moria dice, che, paren, la única finalidad de la vacuna era concientizar, dar seguridad al resto de la población. Yo, que soy una ciudadana más, ¿cómo no lo voy a hacer? Vamos a hacer algo, Sofí, porque hablar de este descargo es un descargo fuerte de Moria que trata de ignorantes y prejuiciosos. Dice al que le quepa el sallo que se haga cargo. Y después también tenemos un resumen de todo lo que se dijo de Moria porque es verdad que quedó en la mitad de una polémica. Vamos a ver el descargo primero, es fuertísimo. Moria Kazan, quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID. El viernes que viene me voy a vacunar. ¿Con la rusa? Soy pro vacuna porque me... ¿Con la vacuna rusa? Claro, con la sputnik. ¿Por qué Moria Kazan sí y una señora que tiene 65 la está pasando mal, que está más expuesta al contagio? No. Yo soy esencial, escribió Moria en mayúsculas. Tengo más de 70 años porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque yo amo la vida. Me llamaron también si quería, me facilitaban para, si quería, si quería vacunarme porque soy por mi edad, por riesgo, por lo que quería y le dije que absolutamente. Las vacunas no tienen ideología, que hay que vacunarse. Yo no haría una campaña para el gobierno de vacunación. Bueno, Moria y otra gente la están haciendo o van a hacerla en los próximos días en la provincia de Buenos Aires. La vacuna no es para un sector que piensa de una manera y no para el que piensa de otra. Nadie te está preguntando cuál es el color político para esta vacuna o no. Pero ojo, no es por no darme. Yo de última, si me la tengo que dar, me la doy, pero no voy a ir a hacerle campaña a nadie en este gobierno ni a otro. A alguna parte de la población le va a generar confianza que se vacune Moria García y a otro que se vacune Pedro Can y a otro que se vacune el presidente. Me parece una cholulés increíble. Me parece que hay muy pocas vacunas en Argentina. No se terminaron de vacunar los médicos y hay gente mucho antes que 100 famosos, 20, 10 para vacunarse. Mirá qué importante hubiese sido que se vacune los famosos. Carmen Barbieri hoy no estaría en la situación que está. Yo vacunaría a mis hijos y me vacunaría yo, pero bueno, todavía nosotros no somos, no estamos en la lista de las prioridades. En mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona porque tengo salud y quiero seguir teniéndola. Protegida como lo hice desde niña, porque se me trata con prejuicios. Bueno, ahí estaba. Esto es más o menos un resumen. Y obviamente Moria queda en el Ojo de la Tormenta. Pero ella mezcla todo igual, ¿viste? Porque en el descargo que hace, que acá lo estoy buscando... Pero es que todo el mundo mezcló todo, Fer. No, para. Todo el mundo me mezcló todo. La que mezcló todo acá es Moria y te lo voy a demostrar. A ver, está indignada Fernanda Iglesias. No, no, porque todo el mundo es muy genérico y vamos a hablar de Moria. En este caso, perdón, pero me tengo que poner los lentes porque soy de riesgo. Quedás muy sexy con tus lentes. Pero ella dice en un momento... Ay, no, chicos. Arranca y dice, soy esencial porque tengo más de 70 años. No, no sos esencial porque tenés más de 70 años, sos de riesgo. Claro, claro, exacto. ¿Entendés? Entonces confunde. Esencial son las actividades que fueron esenciales para... Que igual también Moria tiene una actividad esencial. Claro, sí. Claro. Y también después denuncia discriminación. Creo que nadie la discriminó. ¿Por qué la discriminaríamos? Por ser famosa. Nadie dijo nada, nadie dijo no, por ser famosa no te vas a vacunar. ¿Tengo bien el micrófono? No, pero mucha gente lo que dijo, Fer, yo te voy a hacer un poco de abogadalía. A ver. Lo que mucha gente dijo es que la vacunan porque es famosa, no hay que vacunarla porque es famosa. ¿Qué tiene prioridad ante el resto de las personas? Claro, tiene prioridad. Eso es verdad, no deberían tener prioridad los famosos. Y en todo caso, si alguien criticó a alguien, no fue a ella, sino al gobierno que tomó la decisión. Pero no tampoco porque es famosa, porque no había dosis y entonces iban a hacer una campaña sin dosis de vacuna que en realidad era para nadie. Claro, era una campaña mentirosa. Tampoco se criticaba la campaña. No, lo que se puso en el tapete fue que para las personas esenciales, digo, médicos y demás, no había dosis para todos. No hay dosis para todos los médicos, no hay dosis para los docentes, no hay dosis para gente que tiene que tal vez, que es esencial. Sí. Y sí se estaba pensando vacunar a 100 famosos. Bueno, pero el tema es este, vuelven para atrás con la campaña y todo, y Moria queda en el medio. Yo de verdad sí estoy de acuerdo con que se haga una campaña de vacunación. Yo estoy de acuerdo. Es obvio, ¿quién no puede estar de acuerdo con que se haga una campaña? Sí, pero una campaña seria. Y si la eligen a Moria, eligen a Nora Carpena o eligen a quien sea, me parece que está bueno para que la gente se anime y se vacune. El tema acá era que no había... Bueno, pero eso es eso, pero es subestimar a la gente, o sea, pensar que, ay, porque Moria se vacuna me voy a ir a vacunar. No, pero yo creo que también lo que quieren mostrar es que si se da una dosis, en el tiempo ese, hasta que te das la segunda dosis, no hay efectos adversos. No, porque no muere. No, que no le pasa nada. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, hay gente que tiene miedo. No se quiere poner la vacuna. Moria sigue viva, buenísimo. No, pero quieren demostrar con gente, con gente que tiene... Cuando se quiso dar la vacuna para todo el país fue una cosa de, ah, para, si el presidente no se vacuna me voy a vacunar. Pero para el caso ya se la dio Cristina Kirchner, por ejemplo, listo. Bueno, está bien, pero quieren mostrar con gente, conocida, mirá, se dio la primera... Bueno, y no apareció más. No apareció más. No, no le pasó nada, no le pasó nada a Cristina Kirchner. Pero está bueno ver en alguien que no es político, que no tiene, digamos, que no cobra un sueldo del Estado, ver qué pasa, porque es diferente. Bueno, es que ahí también entra la duda, ahí está la duda. En instantes vamos a hablar con Nora Carpena. Nora también fue uno de los nombres que se filtró que estaría en la lista que el gobierno quería vacunar. Empezó también la duda porque Nora vive en Capital, si por vivir en Capital no podía vacunarse para el gobierno de la provincia. La vamos a tener a Nora en un ratito, porque además Moria la nombró. Dijo yo que estoy con mi amiga Nora, me estoy arriesgando haciendo la obra. Así que en instantes vamos a hablar. ¿Y saben con quién vamos a estar hablando? Que a mí me parece muy interesante esta nota. Con el doctor Cormillot. Cormillot se presentó como voluntario para la prueba de la vacuna china. No estamos hablando de la rusa, que ya finalmente está en la última fase y está probada. Están probando. Se presentó con la vacuna china, que está mucho antes todavía, ¿no? Sí, pero hay que preguntarle si él sabe si le dieron el placebo o no, porque había ciertas personas que le dieron placebo. Creo que no saben. Me parece que no lo saben todavía. Igual que Chiche, tampoco saben. Vamos a estar hablando con él y nos va a explicar todo, porque además el doctor, al ser un médico, nos va a poder explicar perfectamente qué es lo que está pasando. Antes vamos a ver este resumen. Todos los famosos que opinaron de la vacuna rusa, como si fueran científicos, ¿viste? Opinaron, se pusieron en contra, se enojaron, dijeron que sí, que no. La vacuna es un ensayo por ahora. No es que tenemos la vacuna. No es que vamos a salir todos a vacunarnos el mes que viene. No podemos ilusionar a la gente con mentiras. El presidente no puede decir que tiene la vacuna cuando en realidad lo que tiene es un ensayo. De la vacuna que todavía tiene que ser probada y aparte para vacunar a la población general, ¿sí? La vacuna tiene que tener un tiempo de ver su eficacia y sí, ojo, y las secuelas que pueda dejar. La mejor prueba es que si Putin no se pone es porque es peligrosa. No nos convence los políticos, no nos convence Goyán, no nos convence ninguno. No, al contrario. No nos convence ya ni Pedro Khan, a esta altura nos van a convencer. Como hay un discurso antipolítico muy profundo. Ignacio Copán y lo atamos con la lámpara. Primero es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. ¿Qué quiere decir que no se sabe? Que no hay una información clara, fundamentalmente. Y ahí tengo que entrar en un aspecto técnico, entre otras cosas, de cómo fue el nivel de anticuerpos neutralizantes, primero. Y el segundo, no se sabe muy bien cómo se compararon esos anticuerpos con las personas que tenían infección. Es más, ni siquiera Rusia todavía aprobó para las mayores de 60. Es una gran estafa nacional. ¿En qué consiste el fraude o la estafa? En mentirle a una sociedad. Porque ¿cuál era el objetivo de la vacuna? Inmunizar a los vulnerables. Para evitar que se muera la gente mayor de 60 años. Si esa vacuna no cumple ese objetivo, en realidad es lo mismo que nada. Ya no hay excusa, no importa lo que digan. Fueron a buscar la rusa, que no la aprobó el ANMAR. Técnicamente tiene falencias importantes ya en la fase 1 y en la fase 2. Bueno, estaba, a mí un poco me pasa que me enoja. Es horrible, es de bueno, tenemos una vacuna, todo el tiempo estamos criticando todo, criticando, criticando. Bueno, porque ahí sí lo están politizando, ahí sí lo están politizando. Sí. Es decir, se están metiendo con la política. Bueno, se ve la famosa grieta acá. Claro, se ve la grieta, porque la realidad en vez de estar todos tirando para adelante. Y tampoco es una estafa. Todavía no llegaron las dosis. Bueno, a ver, en todas partes del mundo están tirando la vacuna. Ahora que la aprobó el ANMAR, ¿qué van a decir? La aprobó, vieron que da eficacia más del 90%. Digo, es como, bueno, ahora hay que esperar, hay que ver cómo va para adelante. Es muy ridículo que estemos discutiendo por una vacuna, la verdad. No, no, es muy ridículo que hay gente que se diga. No, no, en vez de festejar que, bueno, que por lo menos ya tenemos las vacunas, que llegaron las primeras, que hay médicos que ya están vacunados. En vez de estar festejando... Sí, pero por eso yo pienso que, porque siempre yo trato de dudar y de ver qué hay detrás de todo, pienso, ¿qué hay detrás de esto? Porque cuando fue la gripe y llegó la vacuna de la gripe, la gripe A, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y dijo nada, nos vacunamos todos y chau, no pasó nada. ¿Por qué acá se genera esto? Bueno, porque no fue una pandemia. No, evidentemente esto que hacen cuando hablan, no sé, Maximiliano Guerra, o gente que no tiene nada que ver con la medicina, es una campaña en contra de la vacuna. ¿Pero qué gana Maximiliano Guerra hablando mal de una vacuna? Claro, ¿qué le importa? Y si la vacuna resulta buena, se sabe a su mamá. Porque él le estudió baile, no estudió medicina, ni es científico, no entiendo que no sabemos si leyó algo, no sé, eso no lo tengo ni idea. Está bien, pero hay científicos, hay infectólogos, hay un montón de gente súper capacitada, que tiene años de estudio, que ha hecho un montón de otros estudios, además de este, trabajando con esto. ¿Sabes qué tiene que ver esto con que la gente no confía en los científicos, en el gobierno? Claro, es eso. Por eso es político, porque no confían en lo que el gobierno les trae para vacunarlos. Es un tema político. Está bien, pero si ellos no se quieren vacunar. Y me parece que está todo bien la política, cada uno puede hacer política, lo que quiera. Cuando se trata de salud, ya está, tenemos vacunas. Pero si ellos no se quieren vacunar, perfecto, pero que se callen la boca y dejen que el que se quiere vacunar se vacune, porque nos vamos a inmunizar. Perfecto no, porque para que esta enfermedad erradique necesitamos más del 70% de la población vacunada, lo decía el otro día la doctora. Pero si ellos no se quieren vacunar, que no se vacunen, pero que no lo digan públicamente, porque es un mal mensaje, ¿entendés? Es un mal mensaje, es una campaña en contra. Bueno, hay muchos malos mensajes y nadie dice nada. Bueno, pero si no decimos nada de ninguno, bueno, pero tenemos que empezar a decir más malos mensajes. Hay que ser flaca en verano, hay que ser flaca en verano, ese es un rema el mensaje. Y nadie dice nada. Está bien, ahora estamos hablando de esto, ¿qué querés? ¿Hablemos de los flacos en verano? Sí, la verdad que estaría buenísimo, porque todos los boludos repetimos, hay que llegar al verano, hay que llegar vivo al verano, no flaco. No, está bien, pero ahora estamos hablando de la vacuna. Bueno, está bien, habla de la vacuna, yo hablo de esto que me interesa más. Bueno, ya vemos a... Fere quería pasar el mensaje que no le gusta. Bueno, ya está en el doctor Cormillote encima. Claro, con Cormillote vamos a hablar de qué hay que llevar flaco al verano y de la vacuna. Pero antes, obviamente, estamos todos en vilo por la salud de Carmen Barbieri, estamos pidiendo por ella. Se supone que cada día hay pequeñas mejorías en su estado de salud y por primera vez Fedeval habló de su mamá, mirá, de la salud ahora, mirá. Mamá está bien, quiero contar que mamá está cursando el día 20, día 16 del COVID positivo que tuvo, por el protocolo se aisló, pero empezó a sentirse mal el día 2, día 3. Entonces fue internada en la clínica Zavala, en un centro donde la están cuidando muchísimo. Presentó un cuadro donde no tenía una mejoría, no estaban los medicamentos, no estaban haciendo mucho efecto, entonces se la puso en un coma farmacológico donde la están cuidando y cada día son mejores noticias. Eso es muy lindo. La realidad es que esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, Poli, eso es lo que a mí más me duele, no poder estar cerca de mamá ni darle un abrazo, porque toda esa ala está muy clausurada al público, quiero decir, a los parientes, no te dejan entrar, tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo. Entonces hablo todo el tiempo con el médico, de hecho, mamá está cada vez mejor, los valores están cada vez mejor subiendo, el oxígeno está cada vez mejor, el oxígeno en sangre, no tiene fiebre, está cada vez mejor, nada está infectado, nada está dando un panorama crítico, el estado es delicado, porque cuando un paciente entra en un coma farmacológico inducido por los doctores para que su cuerpo desinflame y la neumonía baje, es algo que es delicado, pero acá estamos con mucha energía y haciendo que todo salga bien. Bueno, veo esto y me hace acordar a lo que dijo ayer la doctora Pio Vano, que dijo, mirá qué importante es la vacuna famosos, que si se hubiese vacunado Carmen Barbieri no estaría atravesando, bueno, claramente, no estaría atravesando todo eso. Claro, y si se hubiesen vacunado todos los que murieron no hubiesen muerto, claro, es una pavada eso, perdón, son importantes. Claro, por eso ahí es donde entra esta especie de cosa que Moria sufrió, que salió a decir me discriminan, porque todo el mundo piensa un poquito eso, cualquier persona que perdió un familiar, cualquier persona que vio el decir, bueno, si hubiéramos vacunado a Carmen, no, no es Carmen, son todos los que se murieron. O sea, sí, es Carmen, pero también es tu abuela, tu mamá, mi tío, son todos importantes. Sí, tu suegro. Y Carmen viene mejorando y si Dios quiere va a estar, pero automáticamente uno piensa en todos los que ya fallecieron, que son miles y miles. Entonces, ahí es donde se genera esto de, bueno, mirás y genera en la gente una cosa de... Moria tiene esta cosa de ser siempre tan autorreferencial y egocéntrica, que cree que es todo por ella, pero si hubiese sido otro famoso, se hubiese armado el mismo quilombo. No es por Moria, no es por ella, es por el famoso, ¿entendés? No es que, por eso me discrimina, no, mirá, si no eras vos y venía piñón fijo, iba a ser lo mismo. Sí, el debate era vacunar a famosos cuando todavía no hay gente que se pudo vacunar. No sabemos si llamaron a otros porque nadie lo asume, digo. Porque quizás no había que contarlo hasta que estuviese la dosis de hada, me parece. Bueno, pero ella ya tenía fecha para el viernes. No importa. No sabemos si otro famoso no lo llamaron, en realidad que ningún otro famoso lo asume. No, mirá, lo que hablamos ayer con esta persona, con la que hablamos, con el director de comunicación del Ministerio de Salud, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenían medio nombre, dijo Víctor Hugo Morales, Graciela Borges, Santos Biasati. Santos Biasati, eso sí ya estaban hablados. Me habló de Mirta, que querían contactarse con Mirta, si ella aceptaba, que ahí surgió la discusión de Mirta vive en Capital. Claro, pero es un deseo del gobierno, digo, todavía no la contactaron. No, lo que hubiera sido un escándalo, me parece, es que lleguen a vacunar a los famosos y que después tengan que salir a decir que no hay vacuna para los médicos o que no hay vacunas para la gente que está ahí curando. Claro, como fue algo que les pasó por encima, porque ellos tenían pendiente la llegada de las vacunas y por el gobierno ruso, por el tema, fue un tema de Rusia que no llegaron. Sí, como dijo ayer Piovaro, priorizaron venderle un montón de países, entonces no dieron abasto con la producción. Entonces me parece que está bien lo que hicieron de decir, sí, vamos a hacer esto, pero la verdad no lo podemos hacer, porque no vamos a tener cómo abastecer al resto de la población. Entonces, me parece lógico, se arma quilombo porque quizás alguien escucha un poquito y dice, la van a vacunar a Moria y no sigue escuchando lo que pasa y entonces ya se empieza a protestar y porque a los famosos sí, a los médicos no. Sí, leen el título y no saben bien de qué se trata. Pero si vos ves la historia general, tiene una lógica y nadie está discriminando a Moria. No, no es con ella, igual el debate es, che, está bien gastar 100 vacunas en famosos cuando hay... Eso es lo que generó. Mira, estaba leyendo que cuando hubo un caso, bueno, casos, la poliomielitis en Estados Unidos, hubo varios casos de muertes después de una vacuna y la gente quedó con mucho temor a vacunarse, si bien la vacuna ya había mejorado y ya podía ser dada. Y lo llaman a Elvis Presley para que se vacune, para dar un mensaje de confianza. O sea, es algo que se hace hace años. O sea, Elvis, claro, te da un voto de confianza, por eso es lo que decíamos, vos ves cómo sigue. Claro, es como a partir de que se vacuna, cómo le va hasta la segunda dosis. Claro, vamos a estar hablando con Nora Carpena, porque fue uno de los nombres también que trascendió en esta lista dentro de Santos Biasati, Graciela Borges también, nos había llegado el rumor de que Nora era una de las candidatas y dijo que ella se recontra vacunaría. Vamos a estar hablando en un ratito.